Gracias compañeros, el abogado Aristides Mejía me acompaña. ¿Qué lectura le dan a este resurgimiento del FONAC? ¿Será esto una paralela para lo que posiblemente se viene, ya que el día de hoy se hablan de nuevas conversaciones entre la OEA y Honduras por el tema de la MASI? Don Aristides, buenos días. Para mí, de primera instancia, me parece que siendo el Ejecutivo el que convoca, el FONAC renace con un pecado de origen. A menos que inmediatamente los temas que se fijen estén en relación a la salida de la crisis y a la salida por medio de elecciones de este gobierno y a cortarle el paso a cualquier tentativa de reelección y al restablecimiento de la MAXI y otros temas por el estilo que son los que le interesan al pueblo hondureño. Porque si van a hacer otras cosas, van a perder inmediatamente la credibilidad. De hecho, creo que por eso la Iglesia Católica todavía no ha dado su asentimiento para integrarlo. Y me parece también que, en cuanto a los temas, el principal debería ser las reformas electorales y la anticipación de las elecciones primarias. Porque si se anticipan las elecciones primarias, a mediados ya de la convocatoria de los candidatos de las primarias y se le corta el paso a cualquier tentación reeleccionista que tenga el gobernante. ¿El resolvimiento del FONAC es una estrategia política para opacar algunos intereses que algunos tienen para no dejar funcionar la MAXI, abogado Mejía? Podría ser. De este gobierno podemos creer todo. Este gobierno carece de legitimidad, carece de credibilidad, porque ha mentido mucho y porque ha abusado del poder. Entonces, cualquier cosa es posible. Su intención no la sabemos. Quizás la intención será opacar a otras entidades que están causándole problema o que realmente por la presión de la situación nacional, ellos quieran por lo menos dar mínimas garantías. Será a los miembros del FONAC de determinar eso. Y yo les pido a ellos que si ellos ven que este es solamente un juego para encubrir o para distraer la atención, que inmediatamente se retiren de ese foro. Y sobre estas conversaciones que inician a partir del día de hoy para la renovación del convenio de la MAXI, ¿qué cree que ocurre? Yo creo que ahí no debe haber más dilación. Se debe reanudar ese convenio y mejorarlo si es posible. Pero estar en ese juego de decir que no lo quieren reaprobar es poner en evidencia de que hay gente que tiene miedo de que la justicia funcione en Honduras. Si hay algo que corregir, porque hay algo que estuvo mal, que seguramente hay cosas que no han funcionado bien, entonces eso hay que corregirlo. Pero no hay que eliminar el convenio. Perfecto. El abogado Aristides Mejía está mañana con nosotros conversando sobre estos temas. Compañeros, nuestro informe está ahora junto a Cristian Herrera. Retorno con ustedes.